Nosotros estamos trabajando, estamos trabajando al principio, solamente estaban, había dispuesto los órganos de turno y los demás órganos a cargo de un funcionario o un magistrado para ayudar y para colaborar en lo urgente. Luego se amplió y empezamos, nos autorizaron a los magistrados a dictar resoluciones o sentencias que estuvieran atrasadas. Es decir, que la justicia está trabajando con las limitaciones propias de esta pandemia, con las limitaciones de que no podemos hacer audiencias, por lo menos por ahora. Yo ya estoy programando una preliminar de un juicio por jurados a través del sistema web, con un detenido. Bueno, estamos trabajando en ese sentido. Sí, nosotros, todo lo que es el tribunal, digamos, en lo penal y también en lo de familia, se está manejando todo con firma digital. Es decir, estamos trabajando todas las resoluciones, de hecho, toda la primera semana estamos trabajando también el sábado y el domingo, cuando se llegan las presentaciones y estamos dando traslado por 24 horas a los fiscales y los defensores, que también están prestando la colaboración y están trabajando y están presentando los escritos, todo por vía electrónica. Lo que pasa es que llevó un cierto tiempo para adecuarnos al teletrabajo. En realidad tuvimos que pedir claves, al principio nos daban dos, nada más por dependencia. Ahora ya se amplió la corte. En este momento, yo hablaba hoy, esta mañana, que había 4.000 puestos de teletrabajo, ya hay más, hay 5.000 pico. Y están para llegar a los 8.000. Si bien hay una disparidad con el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene menos capacidad, pero están trabajando en eso. También hay que compatibilizar los sistemas, el del Ministerio Público de los Juegos de Garantías y el nuestro, que es otro. Pero bueno, son una suma de cosas. La falta de equipamiento. Yo sí quiero hacer esta audiencia, esta videoconferencia. En mi despacho no tengo cámara en la computadora. No tenemos ni sonido, tengo unos parlantitos, pero bueno, tendría que hacerlos en la sala del quinto piso. Son todas circunstancias que se han ido sumando. Claro, sí, nosotros nos manejamos más con la unidad 19 o con la unidad 4. Hasta el momento, salvo la versión periodística que esta mañana he leído, de que podría haber algún guardia cárcel o algún miembro del servicio penitenciario cumpliendo cuarentena, nosotros oficialmente no teníamos ninguna información. Es decir, yo no tengo ninguna información oficial de que haya alguno con, se haya activado un protocolo por algún miembro del servicio penitenciario o de algún interno. Gracias por ver el video.